Exhorta el presidente del Colegio de Contadores de la Riviera Maya y síndico del contribuyente por la Asociación de Fiscalistas de México en Solidaridad, licenciado en contaduría, Pedro Escóvedo Vázquez, a que las personas físicas cumplan con su obligación fiscal antes del 30 de abril en que se vence el plazo. Exhortarle a todas las personas físicas que el día 30 de abril es su último día de presentación de declaración anual y también que se acerquen al Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya. Nosotros estamos dando precisamente a raíz de esta presentación asesoría gratis el día martes y jueves de 5 a 7 de la noche en la calle Montes Urales donde se encuentra nuestra oficina del Colegio de Contadores Públicos. De un universo aproximado de 25 mil contribuyentes bajo el régimen de personas físicas de la Riviera Maya, a menos de una semana de que concluye el plazo, solo el 30% ha cubierto el pago de su declaración anual. Suprayó el profesionista, en tanto que de los 8 a 10 mil personas morales, la recaudación que ya concluyó lleva un avance del 95%. Advirtió que todo aquel contribuyente debe cumplir con sus obligaciones para evitar que se generen las multas y sean sujetos de sanciones fiscales y penales. El no presentar una declaración anual, en primer lugar, te conlleva una multa aproximadamente de 4 mil pesos, la primera multa. Y en segundo, que te llevan un proceso ya por incumplimiento a tu obligación, que sería la siguiente multa, que es porque la autoridad te determinó que no has presentado tu declaración. Aproximadamente, en la suma de las dos obligaciones, sería de 8 mil pesos una multa. Aunque reconoce que no existe, entre el vasto universo de los contribuyentes, una cultura de planación, lo que conlleva a que se deje de pagar impuestos.